Muy buenas androides, hoy tenemos con nosotros uno de los dispositivos más esperados del año, se trata del OnePlus One, así que vamos a realizar un unboxing y unos pequeños datos que os voy a dar sobre el mismo, así que vamos con el vídeo. Bueno androides, como veis yo ya lo tengo un poco abierto, así que vamos a terminar de abrir la cajita, como vemos viene en una caja de cartón obviamente y es rectangular, lo abrimos y aquí tenemos todos los paquetes que viene en su interior, por un lado tenemos el paquete que espero que sea el OnePlus One, por otro lado tenemos una simple almohadilla, tenemos el cargador de corriente a la pared, así que vamos a ir viéndolo, aquí lo tenemos, cargador de corriente a la pared y tenemos aquí un adaptador a la corriente europea, así que no nos viene absolutamente nada más en la caja, vamos a retirar todo un poco por aquí, y vamos a ir con lo que viene siendo los dispositivos en sí, vamos a ir con el OnePlus One, deslizamos esta parte de aquí, cogemos, se trata de que viene en una caja completamente roja, destapamos y aquí tenemos el OnePlus One, vamos a retirar esta pegatina que viene aquí, y aquí ya lo tenemos, el OnePlus One. Bien, la primera sensación a la mano es que es un dispositivo muy delgado y súper compacto a la mano, aquí podéis ver la serigrafía del mismo, como vemos tenemos la serigrafía, tenemos uno de los micrófonos, uno de los tres micrófonos que lleva el dispositivo, tenemos la cámara, doble flash LED, y como veis no viene serigrafiado Cyanogen debido a que este dispositivo viene con color OS, tenemos en uno de los laterales botón de power, que la verdad es que se encuentra en un sitio bastante cómodo a la mano, en la parte izquierda tenemos botón de volumen más, así como el botón de volumen menos, y el respectivo orificio para poder introducir la tarjeta micro SIM. Seguimos con lo que viene dentro de la caja, así que vamos a destapar, y tenemos el cable USB, micro USB para poder cargarlo a la pared, tenemos el pinchito, el cual nos va a servir para poder extraer la bandeja de la tarjeta SIM, la verdad que un pinchito normal y corriente, como el que viene en muchos otros dispositivos, y si seguimos, tenemos por aquí un pequeño folleto, en el cual nos va a venir todos los manuales y unas guías rápidas sobre el dispositivo. Como ya habéis visto, esto es lo que viene en la caja, este es el primer unboxing, el unboxing de este dispositivo, y sí que quería comentaros, es que vamos a realizar una review y una comparación con el Nexus 5, la review va a ser obviamente del OnePlus One, y vamos a realizar una comparación con el Nexus 5. Como vemos, tenemos el dispositivo en la mano, se siente bastante bien, el dispositivo es de 5,5 pulgadas, en la diagonal es de 5,5 pulgadas, pantalla Full HD, tenemos cámara delantera de 5 megapíxeles, sensores, sensores, así como el correspondiente altavoz auricular, en la parte baja tenemos los dos altavoces, así como el micrófono y el conector micro USB. En la parte trasera, como os he comentado anteriormente, cámara con sensor Sony de 13 megapíxeles, tenemos doble flash LED y el logo de la serigrafía de la marca OnePlus. También tenemos un pequeño orificio, el cual es un micrófono de cancelación de ruido, en la parte superior tenemos un otro micrófono, sería micrófono secundario, el de la parte trasera es micrófono terciario, así como el mini jack de 3,5 milímetros para poder introducir nuestros auriculares. Vamos a retirar el plastiquito, y ahí podéis ver el OnePlus One, vamos a retirar también todo esto que tenemos por aquí, y vamos a encenderlo, como ya os he dicho anteriormente, viene con ColorOS, no viene con Cyanogen, debido a que este dispositivo viene desde China, así que vamos a encenderlo, como vemos aquí tenemos el primer encendido del dispositivo, también tenemos en la parte baja los botones capacitivos, el de menú, el de home y el de atrás. Como veis tenemos ColorOS, no tenemos Cyanogen, pero también os quería decir, es que voy a realizar un tutorial para pasar de ColorOS a Cyanogen, en caso de que queráis compraros este OnePlus One. Como veis la primera interfaz del ColorOS es bastante sencilla, y tenemos barra de notificaciones, el launcher, no viene con box de aplicaciones, sino que vienen todos los accesos directos aquí en el escritorio, hemos de leer y demás cosas, pero la verdad es que no es algo que me interesa para poder analizar a fondo, sino lo que más me interesa es que podáis instalar CyanogenMod 11S en el OnePlus One. En caso de que lo queráis comprar, tenéis el enlace en la descripción del vídeo, lo he comprado a través de opomart.com, y me ha salido la compra por 390 dólares, más envío, el envío escogido por DHL, y me ha tardado justamente 5 días. Y bueno, algo más que también quería comentaros, es que le podéis, no solo enviar por DHL, también lo podéis enviar por un envío gratuito, y tardará un poquito más de lo normal, en torno a 15-30 días. Nada más que deciros, como ya os he dicho, el enlace en la descripción del vídeo, en caso de que lo queráis comprar, en opomart.com. Bueno androides, como veis, un dispositivo muy, pero que muy bonito. La verdad es que sí que es cierto que es un poquito grande, vamos a sacar el Nexus 5, para que lo podáis comparar. Aquí tenemos Nexus 5 y OnePlus One. Como veis, en tamaño, sí que es cierto que es un poquito más grande, pero la verdad es que en unos pocos días de uso, ya se hace muy bien a la mano, y se podrá usar sin ningún problema. Como veis, viene con el sistema operativo chino ColorOS, por lo que voy a realizar el tutorial, para instalar, sin ningún problema, el CyanogenMod 11, el sistema operativo CyanogenMod. Así que lo tendréis en el canal en breve. Vamos a ir con las especificaciones del dispositivo. Pantalla de 5,5 pulgadas, Full HD con 401 píxeles por pulgada. Tenemos un procesador, Qualcomm Snapdragon 801, que es de 4 núcleos, y corre a 2,5 GHz. Tenemos 3 GB de memoria RAM, altavoces estéreo en la parte baja, tenemos una cámara de 13 megapíxeles con doble flash LED, la cámara viene con un sensor específico de Sony, en la parte delantera tenemos la cámara de 5 megapíxeles, una cámara frontal para hacernos los selfies perfectamente, y sin perder casi nada de resolución, y poco más que agregaros sobre este dispositivo, estas son las especificaciones que os quería nombrar, para que lo tengáis así un poco en concepto en la memoria, pero ya en la review, en el vídeo que os realizaré, una review completa de este dispositivo, después de unos días de uso, ya os podré dar más datos a fondo sobre el mismo. Así que nada más que agregar, como ya os he dicho, lo podréis comprar en la descripción del vídeo, en Oppo Mart, o más bien, os podréis ir a mi vídeo anterior, que le tendréis por aquí, en el cual se nombran 5 páginas chinas, en las cuales podréis comprar el dispositivo. Algo que os quiero comentar, es que todas estas páginas chinas, os va a vender el OnePlus One, con el sistema operativo ColorOS, y sin la serigrafía de Cyanogen en la parte trasera, debido a que es el dispositivo que se distribuye en China, y estos mismos nos lo envían hasta aquí. Como ya sabéis, actualmente no está en stock, no está vendido por la página oficial de OnePlus, pero sí que lo podemos encontrar en otras páginas, como ya os he dicho, yo lo he comprado en opomart.com, otras de ellas pueden ser Flosmal, en fin, lo tendréis, si no, en la descripción del vídeo, en la descripción del vídeo anterior, y nada más, tendréis el vídeo de cómo instalar el sistema operativo CyanogenMod 11S, en muy breve, y la review. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, si no doyais en darle un buen like, nos puedes seguir en las redes sociales, al igual que descargarte nuestra aplicación. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado, y hasta la próxima, Androides. Si te ha gustado este vídeo, puedes ayudarme dando un me gusta en la parte de abajo de este vídeo, suscribiéndote si no lo estás, agregando al vídeo a favoritos, y si tan solo quieres seguir entreteniéndote con alguno de mis otros vídeos relacionados con el mundo Android, desarrollo para el S5830i, Nexus 4, Nexus 5, y también desarrollo para dispositivos móviles en general, puedes hacer clic en uno de estos dos enlaces.